Música Hola hola chicas y chicos que tal como estáis? Bienvenidos una vez más al canal Bueno como veis es la segunda vez que cambio de fondo Ya veis que en el vídeo anterior había puesto el biombo mucho más cerca No se veía bien lo que era la imagen de lo que es el biombo Muchas me habíais dicho que os gustaba la habitación como la tenía tal cual Pero bueno ya os dije el problema que tenía a la hora de editar los vídeos Y pues no quiero seguir arriesgándome a tener que regrabar vídeos uno tras otro Porque me ha pasado muchísimas veces y se me van acumulando vídeos y vídeos y vídeos Y volver a regrabar un vídeo que a lo mejor haya tardado 30-40 minutos en grabarlo Pues fastidia bastante tener que volverlo a grabar Y las personas que sabéis de lo que hablo pues me entenderéis de sobra Entonces bueno también me habíais dicho que si Kuki no iba a aparecer en ningún vídeo más De hecho aquí la tenéis otra vez La idea era que no volviese a aparecer más que nada para que la imagen de... Bueno la calidad de imagen de los vídeos fuera más nítida Pero como me lo habéis pedido tantas pues aquí vuelve a estar El biombo lo he puesto más atrás todavía He dejado el ramillete de flores este que yo misma dibujé Donde estaba Porque me gusta mucho, sinceramente me gusta mucho esa parte de mi habitación Y el biombo ya os digo lo he puesto más atrás para que podáis ver mejor lo que es la imagen Y no parezca que yo esté metida dentro de una caja y que tenga solamente la cámara delante Y el biombo justo detrás o como que no me pueda mover Entonces bueno lo he puesto así a ver si esta vez os gusta más lo que es la imagen Ya os digo que el biombo no lo puedo quitar más que nada por eso Por lo que os he dicho de los vídeos De lo del espejo si no llego a tener un espejo detrás no tendría el biombo puesto sinceramente Pero ya os digo que dada la calidad de los vídeos y tener que volver a regrabarlos y demás Pues no me apetece ¿Vale? Así que bueno vengo a enseñaros el vídeo de hoy Concretamente es un vídeo de la sección cara a cara Que hace tiempo que creo que nos hago Creo que la última El último que os hice Bueno no lo hice hace poco que se me había ido la pinza Os había hecho el último vídeo El long lasting 20 de Kiko Contra el black bean El jumbo black bean de NYX Que bueno os lo dejo por aquí debajo De hecho bueno vais a tener por aquí debajo Os voy a dejar los enlaces a los cara a cara Que voy haciendo para que así sepáis los que están hechos ya Y en esta ocasión vengo a traeros uno que me habéis pedido bastante Más que nada no es que me dijeseis Hace un vídeo de tal Pero sois muchas las que me preguntáis Por lo que vengo a enseñaros ¿Vale? El cara a cara que vengo a enseñaros hoy Son estos productos de aquí Es el iluminador Mary Lou Manizer de The Balm Contra el light defacing de Jorge de la Garza ¿Vale? Muchas me preguntáis que si son clones Que si son parecidos Que parecido tiene Que diferencias tienen Y entonces pues en lugar de ir contestándoos una a una Mejor os hago el vídeo y os lo dejo en el canal ¿Vale? Así que nada Que si queréis saber las diferencias Similitudes y demás Con estos De estos iluminadores Os dejo con el vídeo Bueno ya sabéis que esta sección Lo que intento hacer Es como un review doble Y poneros las similitudes Entre ambos productos O bueno si hay más Más productos En este caso son dos Pero os enseño Intento enseñaros las similitudes Y las diferencias Entre ambos productos Y después os digo Con cual me quedaría yo Os digo los precios Y demás Entonces bueno Como ya os digo Este vídeo va a ser sobre estos dos productos Va a ser el Merillum Manizer Perdón De Debal Y el iluminador Light Defacing De Jorge de la Garza Entonces bueno Son dos productos Que bueno como veis Ya directamente vienen en su En su cajita Los iluminadores ya sabéis Que los podéis utilizar Para varias cosas Los podéis utilizar Tanto para iluminar Lo alto del pómulo Lo podéis utilizar también Para iluminar Lo que es el tabique nasal Bueno la zona alta De la nariz También para el arco de cupido Lo podéis utilizar también Para iluminar El arco de la ceja Podéis utilizarlo también Para lo que es el lagrimal Podéis utilizarlo Como sombra de ojos Bueno Como muchísimas cosas Vale La verdad es que los productos De maquillaje Excepto alguno que otro La verdad es que son Bastante versátiles Y les podéis sacar Pues el uso Que vosotras queráis Podéis experimentar con ellos Y decir bueno Pues para esto me gusta Voy a probarlo Para esta otra cosa Y de nuevo Estos productos supuestamente También los podéis utilizar Para iluminar Lo que son la zona De las clavículas Si es para fotografía Más que nada O para una fiesta O lo que queráis Pero tiene que ser Un iluminador Que sea sutil Que no sea Que dé el aspecto Como de sudado Vale Que hay muchos iluminadores Que lo que más aspecto da Es como de sudor O de efecto grasa Bombilla Como queráis llamarlo Y bueno Pues son dos productos Que uno es más profesional Que el otro Como ya sabréis La marca de Jorge de la Garza Es una marca De maquillaje profesional Es de alta gama Y la marca de Deval Es una marca De gama media No es tan tan conocida Como la de Jorge de la Garza Bueno Según para que gente Porque hay gente Que no conoce Jorge de la Garza Pero las personas Que más nos movemos En estos ámbitos Pues la verdad Es que se conoce más Jorge de la Garza Por la Por lo profesional De sus productos Vale Para las personas Que somos maquilladores La verdad Es que los productos De Jorge de la Garza Son de los mejores Que hay Para sesiones fotográficas O para cualquier tipo De maquillaje Ya sea social De televisión Lo que sea Vale Entonces bueno Estos dos productos Que vengo a enseñaros Voy a ir diciéndoos Las cosas que tienen A ver Como veis Bueno Los sacamos de las cajas Y ya directamente Espera que lo pongo bien Directamente Ya vemos las diferencias En ambos productos Vemos que el producto De Jorge de la Garza Es un iluminador Que viene con un packaging Bastante sobrio Bastante elegante Es un producto Como más serio Ya os digo Que como es profesional Para maquilladores Sobre todo Viene con un packaging Mucho más sobrio Más serio Más elegante Vale Viene en un packaging Completamente cuadrado Es una cajita cuadrada Solamente viene con el Con el nombre De Jorge de la Garza aquí Y por la parte de detrás Pues nos viene Básicamente Lo que necesitamos saber El nombre del iluminador Que es Light Defashing Es el tono 90 No intentéis buscar otro tono Porque es el único que hay Yo no sé por qué Le han puesto tono Sinceramente Y bueno Tengo que deciros Que contiene 10 gramos Y que caduca En 12 meses Deciros que Tiene parabenos Tiene talco Del de The Balm Deciros que Tiene un packaging De plástico Igual que el otro Pero bueno Este es como más Vintage Vale La verdad es que Los packaging de The Balm A mi me parecen preciosos Me gustan muchísimo Las imágenes vintage Y la verdad es que El iluminador Es una monada Viene en un En un packaging de plástico Completamente redondo Y después Por la parte de detrás También al igual Que este de aquí Viene con el nombre Y pone los ingredientes Deciros que Contiene 8,5 gramos Este no tiene talco Que yo Este viendo por aquí Y creo que No tiene parabenos No lo sé decir exactamente Este si los tiene Este creo que no Si no recuerdo mal Si no rectificaré Por algún sitio por aquí Y en la cajita de información Para las personas Que estéis viendo este vídeo Desde vuestro Desde vuestro móvil O desde la tablet Os lo voy a dejar Por aquí debajo Para que lo sepáis Porque las etiquetas No os van a salir Así que bueno Esas son las dos primeras Características De ambos productos Lo siguiente Es en cuanto al color Bueno Una vez abrimos el packaging Ambos productos Vienen con Con Lo que viene siendo El espejo Vale Uno cuadrado Otro redondo Pero son exactamente igual Bueno Ahí estáis viendo los tonos Creo que se puede apreciar Diferencia entre ambos No sé si en el editor Se va a poder ver Pero bueno Espero que en el blog sí Cuando os deje la entrada Pero creo que se puede notar Una leve diferencia En cuanto a Ambos tonos Bueno Deciros que ambos iluminadores Como habéis podido ver Creo que se nota algo La diferencia No sé si se va a notar demasiado Pero espero que Sí que se note la diferencia Que os digo No es exagerada La diferencia que tienen ambos Pero si los veis Ya en persona Vais a comprobar Que el iluminador De Jorge de la Garza Tiene un aspecto Mucho más sedoso Tiene un aspecto Más beige Y menos ¿Cómo decirlo? Menos purpurinoso O menos luminoso ¿Vale? A pesar de que veáis Que tiene menos luz Que el de Deval Así a simple vista Para Por ejemplo Sesiones fotográficas Para Eventos especiales Ya sean Bodas Ya sean Bautizos Comuniones Cualquier cosa Alguna cena importante Alguna comida importante Lo que sea El iluminador de Jorge de la Garza Como os digo Es mucho más profesional Da un aspecto Más sutil Pero iluminado Al mismo tiempo A pesar de que lo veáis Menos luminoso Que el de Deval Deciros que da Una luz muy bonita A pesar de que no lo puede aparecer A lo mejor a simple vista Da una luz preciosa Da una luz Bastante sutil Hombre Tampoco tendréis que echar Una cantidad Excesiva Porque cualquier tipo de iluminador Si dais muchísima cantidad Lo que vais a conseguir Es que os de un aspecto De sudor De grasa Algo que no Que no nos gusta ¿Vale? Entonces hay que darle Un leve Un ligero tono Podéis ir agregándole Un poco más de producto Si queréis Pero yo primero Os digo que os echéis Poca cantidad ¿Vale? Porque somos muy dadas A que cuando empezamos Con este tipo de productos Venga a echar iluminador Para que se note Daros cuenta Que a lo mejor Vosotras cuando os estáis maquillando Lo vais a notar Como más sutil Pero cuando Os esté dando La luz de pleno Cuando estéis haciendo Una foto Más luz De lo normal Cuando os estéis Haciendo una foto Salgáis a la calle Y se os va A incrementar muchísimo La potencia De ese iluminador Entonces bueno Yo os digo Que os echéis Poca cantidad A pesar de que veáis Que el iluminador De Debal A simple vista Es como más luminoso También os tengo que decir Que con este Os pasaréis Antes de iluminador Vais a aplicar Más cantidad Seguro de lo normal Con este Vais a Lo vais a moldear Lo vais a modular Mejor ¿Vale? La verdad es que A mi me gusta más Para eso Después de haberlos probado Este la verdad es que Estoy enamorada Del de Jorge de la Garza Pero bueno Es lo que os digo Tiene un Un aspecto sedoso Deciros que Ambos iluminadores A pesar de que ya os digo Que puedan decir por ahí Que son clones Si que se pueden parecer Pero clones clones No son Porque Vais a verlo ahora En el swatch El iluminador De Jorge de la Garza Es más beige Y el iluminador De Debalm Es más dorado También vais a notarlo En la forma A la hora de swatchearlo El de Jorge de la Garza Es mucho más sedoso Que el de Debalm El de Debalm No es tizoso Pero Tiene Al tener más Como más brillito Es como algo Más tizoso Que el de Jorge de la Garza El de Jorge de la Garza A pesar de que no se ven Como el brillo Es mucho más sedoso Y para nada Es tizoso Así que Es una diferencia Que vais a notar Si los tenéis A la hora de swatchearlo También deciros Que el iluminador De Debalm Va a ser más evidente A la hora de ponerlo Que es Tanto el de Jorge de la Garza Como el de Debalm Se integran muy bien En la piel Pero Dado a que Este es un pelín Un pelín más tizoso El de Jorge de la Garza Va mucho mejor A la hora De difuminarlo ¿Vale? Se integra mucho mejor Con la piel Se difumina mejor Queda como más Integrado Como si fuera Un reflejo Que sale de la piel Este También Pero Es más evidente Que es iluminador ¿Vale? Creo que Se entiende Lo que estoy diciendo No sé si me estoy explicando bien Pero bueno Creo que Más o menos Entenderéis lo que quiero decir Bueno Aquí estáis viendo Ambos iluminadores Creo que ya se puede ver A simple vista Este de aquí Es el de Jorge de la Garza Este es el de Debalm Y se está viendo Como podéis ver En el de Debalm Se ve como mucho más brillo Y como que tiene el gránulo Más Gordito Que el de Jorge de la Garza El de Jorge de la Garza Es que incluso parece en crema Y bueno Aquí estáis viendo ambos productos No sé si se podrá ver La diferencia de tonos Este de aquí Es el de Debalm Es un tono un poco más dorado Que el de Jorge de la Garza Creo que el de Jorge de la Garza Se puede ver Que es un poco más beige Y es lo que os digo Se nota que tiene el gránulo Más chiquitito Que el de Debalm Bueno Una vez los difuminamos Creo que aquí se puede llegar A ver mejor Lo que es el efecto El tono que os digo El de Debalm Ya veis que tiene un tono Más dorado Y el de Jorge de la Garza Tiene un tono más beige Vale Que se asemeja más A lo que es el tono de la piel Ambos productos A mi me parecen indispensables Yo tenía antes El de Debalm Que el de Jorge de la Garza El de Jorge de la Garza Me lo mandaron Desde la propia marca Y la verdad es que es un producto Que a la hora de maquillar Si tenéis que maquillar A alguien O ya os digo Que sea para Algún evento Para alguna sesión fotográfica O lo que sea Es mucho mejor El de Jorge de la Garza Porque ya os digo Que se Como que se funde mejor Con la piel Y parece que queda Como más profesional Que queda como más De vuestra propia piel No se nota que es tan artificial A pesar de eso El de Debalm Es de los mejores De los mejores que tengo Porque ya os digo Que tengo muchos iluminadores Soy una amante De los iluminadores Pero estos dos No pueden faltar Para mi Son una pasada Me gustan muchísimo Y la verdad es que Tanto uno como otro Me encantan Para cualquier época del año Quizás sí que es verdad Que el de Jorge de la Garza Lo utilizo más para Otoño, invierno, primavera Y el de Debalm Lo utilizo más Para la época del verano Yo en la época del verano Siempre suelo utilizar Iluminadores que den Un toque dorado Porque me gusta Potenciar lo que es El bronceado Una vez que estoy bronceada Que me pongo bastante bronceada Los tonos dorados En las pieles bronceadas Quedan preciosos Y los tonos beige Tienden como a aclarar la piel Vale Entonces prefiero más Utilizar este En el verano He estado utilizando muchísimo El de Debalm Tiene un boquete Bastante considerable ya Y la verdad es que Me gusta muchísimo También os digo Que no solamente Lo utilizo en verano Cuando me da la venada Que a lo mejor utilizo un Yo que sé O me hago un maquillaje de ojos Que a lo mejor sean marrones Que sea un No lo sé No sé deciros tampoco exactamente Cuando lo utilizo más Pero bueno Os digo que cuando me da El arrebato Utilizo el de Debalm Muchísimo Ya sea para invierno Verano Pero en verano Obviamente al tener ese Tono doradito Queda mucho mejor En las pieles bronceadas También os digo Que tengo varias brochas Favoritas Para aplicar lo que es El iluminador ¿Vale? Tengo bastantes brochas Ya os digo Que me gusta muchísimo Aplicar el iluminador Con ellas Una de ellas Es esta de Sugar Skull Que es la C20 Es una brocha Que no es demasiado grande Es algo más grande Que las brochas De difuminar Normales ¿Vale? Como la E35 Es algo más grandecita Tiene más pelo Pero me gusta mucho Porque Cuando no quiero Que el iluminador Se note muy muy No fundido en la piel Sino muy Extendido Utilizo este tipo De producto Cojo el iluminador Con lo que es O la zona de la punta O un poco Por aquí Por un lado Y lo voy difuminando Justamente en la zona De lo alto del pómulo También tengo Esta de Esta de aquí Que es tipo la Yachillo Pero bueno Es la artesanal Esta es de Evade en Paraíso Concretamente Y me gusta mucho Para aplicar el iluminador Ya sea cualquiera De los dos Me da igual Porque utilizo Las mismas brochas Para ambos Pero me gusta muchísimo Porque difumina muy bien El producto Esta brocha A mi por ejemplo No me gusta nada Pero nada de nada Para aplicar coloretes Porque no se me da bien No me gusta Como queda Porque a mi me gusta Que quede más extendido Me gusta que quede más difuminado Y más integrado con la piel Con este Con esta brocha No soy capaz A que el colorete Me quede como yo quiero Entonces lo he utilizado Tanto para el contorno Como para el iluminador Para lo que más me gusta Utilizar esta brocha Para aplicar lo que es el iluminador Y lo difumina muy muy bien Lo integra muy bien Con la piel Y lo extiende muy muy bien ¿Vale? Y lo extiende bastante Así que queda bastante integrado Otra brocha Que me encanta utilizar Para esto Es esta de aquí De Sedona Lays O Sedona Lays Es la FB03 Es en forma de llama Parecida a la de Zoeva Pero no es tan Tan gordita ¿Vale? Es más en llama Vais a verla Con la de Zoeva ¿Vale? Bueno la de Zoeva La de Zoeva Ya veis que es más gordita Esta es más estrechita Y más larga ¿Vale? Y me gusta muchísimo Para aplicar el iluminador O el contorno Lo mismo que la de antes A pesar de que es bastante grande Esta la suelo utilizar Sobre todo Con el de Jorge De la Garza ¿Vale? Porque como no es tan Brillante Lo difumina mucho mejor No tengo que tener miedo De que se vea muchísimo Muchísimo brillo Porque da el toque justo De lo que es el iluminador Y lo extiende muy bien Y lo integra muy bien Con la piel Así que me encanta también Después tengo esta de aquí De Hakuro Es la H13 Es parecida a la de Sugar Skull Pero es más gordita todavía Y acaba menos en punta Es más redondeada Entonces bueno Me gusta mucho también Para aplicar ambos iluminadores Me gusta De hecho es la que he utilizado hoy Después tengo esta otra De Sedona Lace O Sedona Lace La FB05 Es como la que os he enseñado Anteriormente Pero es más planita Por la zona Por la parte de arriba ¿Vale? Esta me gusta Me gusta más Para el de Debal Porque lo cojo Con lo que es la La zona planita Y lo difumino bien En su sitio ¿Vale? Lo podéis extender Podéis dejarlo Como queráis Y me gusta mucho también Y por último Esta me tiene enamorada Y tenía otra brocha Por ahí Pero no sé dónde está Ah, está aquí Perdón Son estas dos brochas En forma de abanico Esta es de Sedona Lace La FB01 Que es súper grande Y muy muy tupida Y después esta de aquí Que es de Zoeva No sé deciros el número Porque venía en una manta De brochas Que bueno Es de mi madre Pero esta no la he utilizado Para nada Así que me la dio a mí Y me gusta muchísimo Tanto para el contorno Como para el iluminador Quizá esta la utilice más Para lo que es el contorno Porque me coge mejor la cara Le puedo dar El contorno A la zona Del nacimiento del pelo La zona de la mandíbula Y este es más Como más útil ¿Vale? Este es más chiquitito Se puede difuminar Mucho mejor el producto No lo carga tanto Y la verdad es que Me encantan ambas brochas Me gustan muchísimo Esta Cuando la utilizo Esta la utilizo Con el de Jorge de la Garza Con el de Deval No porque si no Fijo que soy una bombilla Y este lo utilizo con ambos Así que bueno Os digo que estas dos brochas Las utilizo para el iluminador De Jorge de la Garza El de Deval No porque son muy grandes Y fijo que me paso de producto Más que nada es por miedo No porque no se pueda ¿Vale? Pero bueno Utilizo estos dos Y me encantan De ambos productos Yo la verdad No se con cual quedarme De ambos Si os hablo Desde el punto de vista profesional Me quedo con el de Jorge de la Garza Sin duda alguna Es un producto Que no os va a fallar Es un producto Que queda sutil No queda muy marcado Si os pasáis de producto Si os vais a Si os pasáis de producto Con cualquiera de los iluminadores Por muy sutil que sea Se va a notar Evidentemente Si os hablo Ya os digo Desde la Desde la parte profesional Me quedo sin duda alguna Con el de Jorge de la Garza Porque sirve para Y este Si os hablo Desde el punto de vista Casero Pues la verdad Es que os recomiendo Muchísimo este Porque si sabéis Controlar el El toque Pues la verdad Es que este Os va a venir mejor En cuanto al precio Pero ya os digo Que mucho más completo El de Jorge de la Garza Así que yo A pesar de que ya sabéis Que mi iluminador favorito Hasta hace poco Era el de El de Deval Me sigue encantando Pero el de Jorge de la Garza Le gana por Bastante goleada Me gustan mucho ambos Pero ya os digo Que es que este No os va a fallar nunca Así que bueno Deciros que el precio Del de Jorge de la Garza Ronda los 30 euros No se deciros Si cuesta 27 28 29 O 30 Depende de donde lo compréis Seguramente Yo ya os digo Que pasa de los 25 Vale Está entre 27 y 30 Y el de Deval Que yo sepa Está alrededor de 14 euros 14 o 15 Vale El de Jorge de la Garza Lo vais a poder encontrar En varios En varias tiendas Las podéis encontrar Lo podéis encontrar En Lady Belleza Creo Si no recuerdo mal Lo podéis encontrar En la página oficial De Jorge de la Garza Aunque no se si venden online Lo podéis encontrar En sitios Donde sepáis Que vendan Jorge de la Garza Lo podéis encontrar También en la página Tu cosmética Creo que Que es así Tucosmetica.es Lo podéis encontrar También Es que ahora mismo No se deciros En cuantos sitios Porque es que me Se me va O sea No se exactamente Donde lo podéis encontrar En más sitios Pero bueno En la cajita de información Os voy a dejar Unos cuantos Para que lo sepáis Y el de Deval Lo podéis encontrar En Maquillalia Lo podéis encontrar En algunas farmacias Que se que venden Esta marca Lo podéis encontrar Creo que en las perfumerías Primor No lo se Porque yo aquí No tengo Primor Así que me fastidio Lo podéis encontrar También No se En más sitios Bueno En sitios que venden La marca De Deval Creo que también En toque de color Creo que también Lo podéis encontrar En Rada Beauty En muchísimos sitios La verdad Que este es más accesible Que el de Jorge de la Garza Pero bueno Gracias a Dios Nos están poniendo Nos están poniendo Jorge de la Garza En varias En varias tiendas online Ya os digo Vosotras sabréis Lo que preferís Pero A ver La diferencia En cuanto al precio Es notable Son 14 contra Poner 28 14 contra 28 Que es que es el doble Pero ya os digo Que si lo necesitáis Para varias cosas Ya sea para Maquillar Para Lo que sea Si lo necesitáis Profesionalmente O si queréis Tener un buen Iluminador Tener uno solo Invertir en él Os recomiendo El de Jorge de la Garza Y si no Pues el de El de Deval Ya os digo Que a mi Ninguno de los dos Me ha fallado Pero este es más evidente Si no estáis acostumbradas A utilizar iluminadores Es más probable Que os podáis pasar Más con este producto Que con el de Jorge de la Garza Pero para empezar Si queréis ir utilizando Algún iluminador Y no queréis invertir Mucho en este tipo De productos Pues os recomiendo El de Deval Así que bueno Os lo dejo a vuestra elección Ya sabéis que hay En varios vídeos Que os he dicho Pues os recomiendo Más este que otro Pero es que Me es imposible Recomendaros Uno para Para lo que sea Ya os digo Que desde el punto De vista profesional Recomiendo el de Jorge de la Garza Pero este Para nada Lo descarto A mi me gusta muchísimo Y si sabéis Andar con ellos El de Jorge El de Deval Es una apuesta segura También Así que Eso es lo que os puedo decir Bueno pues nada Este es el vídeo Que os traía hoy Espero que os haya gustado Que si os ha gustado Manita hacia arriba Como siempre Espero vuestros comentarios Por aquí debajo Espero que me digáis Que os parece ahora El fondo Creo que lo voy a dejar así Porque es que me gusta mucho Habrá veces Que veáis el biombo Por la otra parte Porque también la quiero aprovechar Además la otra parte Me gusta más que esta Sinceramente Y bueno Pues también está Cookie Está el ramillete este de rosas Que yo misma dibujé Que me encanta Y bueno Pues creo que lo voy a dejar así Porque me gusta más Lo que es la Yo que sé La perspectiva Me gusta que se vea más Todo Y me noto como más libre No me noto como tan metida En lo que es la cámara Vale Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que en la cajita de información Os voy a dejar todo lo que necesitéis Os voy a dejar algunos enlaces De donde podéis encontrar estos productos Y nada Que muchísimas gracias En la cajita de información Vais a tener el enlace al blog Para echarle un ojo Al review de ambos productos Ya sabéis que siempre os hago la entrada Junto con el vídeo Y nada Que os dejo también lo que llevo En los labios En las mejillas Y en las uñas Que os dejo de donde es el collar La camiseta Y creo que no llevo nada más Bueno llevo una pinzita aquí Pero es de las de Deli Plus De estas negras Que prácticamente no se ven Y nada Que muchísimas gracias por seguir ahí Espero que os sigáis suscribiendo A la pestañita de suscribirse Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Chao La pestañita de suscribirse La pestañita de suscribirse La pestañita de suscribirse La pestañita de suscribirse